Y ya lo sabe, el próximo lunes estaremos conociendo quién será nuestra nueva soberana de los festejos patronales en honor a Santa María Magdalena. Con desfile de correos que recorrió las calles fueron inauguradas las fiestas patronales de ese municipio. Estamos iniciando nuestras fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena. Se llevarán a cabo hasta el día 26 de julio, así que esperamos que ustedes también estén pendientes y estén presentes celebrando nuestras fiestas. ¿Cuál es lo más grueso de las fiestas? Pues prácticamente todo, tenemos carnavales, tenemos también lo que es festival campirano, tenemos festival gastronómico, tenemos el 25 de julio la inauguración de nuestro Instituto Nacional, así que pues toda esta semana va a estar muy bueno. Los residentes salieron a las calles a apreciar el recorrido que fue acompañado de la banda de destacamento militar, cachiporristas y bandas de paz. Bien, te veo que está bien la fiesta. Esto es una tradición muy bonita que se recuerda de los antaños, nuestros antepasados pues tuvieron esta visión y todavía la comunidad pues sigue manteniendo esa tradición que viene a alegrar al pueblo. ¿Ustedes de aquí de Chilanga? Sí, gracias a Dios soy originario de este pueblo, mis antepasados también y me siento muy orgulloso de ser nativo de este pueblo. Las fiestas de Chilanga se desarrollarán a partir de este jueves hasta el 26 de julio. Voceros de la alcaldía dijeron que habrá variedad de actividades. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.